Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya Y con los probes, con los por dios cero Te pido un piti con 50 en el babero En el hood veniendo a tu, con la free run El culo de mi puta solo arribo pa' mi Voy a pedirle ochenta pavos al Jose Me han dicho que en Madrid no se polla sin la Rose Ahí tu usted, esto es secreto a voce Voy pa' tu barrio y la Yali me conoce Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya En el quiero, hacen dinero Pensando que ya no es lo mismo Esta crisis jodiendo a todos mis primos Mentalidad profunda, miseria vagabunda Hablas de pobreza y todos se asustan Esto suena así con mis hermanos que tal? O voy a maldecir pa' que no, no, no mientan Como el chapo haciendo siempre renta Palabras claras flotando to' tu cuenta Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya Esta música al pasaje a la verdadera droga Dame un euro loco que estoy en olla Todos estos raps me comen la polla Cliciti, cliciti, que me empanoya Aquí se lo voy Lazy, Lazy, Lazy